¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y Íñigo regresas Pequeños cambios de alineación Pero bueno, al final estamos los mismos de siempre aquí ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Bien, muy bien Por aquí con ganas de hablar de NFL Además, Íñigo Algunos dirán que se esconde Pero no, ¿eh? Está aquí el tío Que después de la derrota Ha venido aquí a dar la cara por los Cowboys Y bien, con ganas De hablar de esta semana que ha estado La verdad que bastante bien, había partidazos Muy bien, Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como dice John, un poco dolido Con la derrota, ¿no? También podemos hablar de arbitraje Y esas cosas, pero esto no es el chiringuito Así que, bueno, fue un partidazo, ¿eh? La verdad Sí, sí, muy buen partido Muy buen partido, luego nos lo comentas ¿Y Javi, qué tal? Pues bien Es verdad que tuve una situación familiar en las últimas Semanas que me obligó a viajar Pero dentro de lo que cada vez estamos bien Yo si fuera Íñigo No solo que yo Principalmente mi equipo está muy mal Pues yo no estaría tan decepcionado Está A pesar de la derrota Hay muchas cosas que rescatar Y muy buenas Y los Cowboys están para competir Se les nota que están Tienen cositas ese equipo Bueno, vamos a empezar el programa Yo el programa lo he titulado como Quarterbacks de baja calidad Que luego lo sacaré al final Al final del programa Saco aquí a tres nombres y hablamos de ellos Pero vamos a empezar precisamente Por un quarterback que no es de baja calidad John, nos traes aquí Una futura estrella O ya estrella No sé ya Cómo considerarlo Sí, bueno Yo lo voy a mantener En futura estrella Tampoco vamos a ir A lanzarlo a la luna Porque es verdad Que luego la hemeroteca Es muy mala Pero bueno Yo vengo a hablar De CJ Stroud Que creo que es uno de los nombres Que podemos destacar En lo que va de temporada Y ya no solo lo traigo Por este último partido Que es verdad Que es como el culmen De lo bien que está jugando Y del rendimiento Que está mostrando ahí En Houston Texans Pero lo traigo también Por un poco Por el recorrido Que lleva haciendo Porque al final Ya son ocho partidos Los que comienza en Houston Que es una franquicia Que no escogió En el número dos De casualidad Escogió en el número dos Porque es una franquicia Casi disfuncional Con muy poco talento Que lo comentábamos Años anteriores Muy poco talento también A nivel ofensivo Y llega un jugador De una universidad Que recordemos Él ha estado jugando En Ohio State Juega dos campañas completas Porque es verdad Que el año Vamos a decir Freshman no lo cuento Porque son solo dos partidos En los que participa Pero allí jugó dos campañas Y claro La producción en Ohio State Era increíble En la primera temporada Él lanza 44 touchdowns Para seis intersecciones Y la segunda creo que fueron Como 41 touchdowns también Es decir Él ya venía con la Vamos a decir Con esa fama De un gran quarterback Sobre todo además Lo que era dentro del pocket Que era un poco distinto A lo que nos tenía acostumbrados En Ohio State Con Justin Fields Y había un poco de miedo Yo también incluido Con cómo iba a ser la adaptación De este quarterback De Ohio State Que es un programa Que últimamente Sus quarterbacks No lo están haciendo bien En la NFL A el fútbol profesional Pero yo creo que la adaptación Ha sido increíble El partido de esta semana Lo muestra Es verdad que era Tampa Bay y Bacanis Pero yo también puedo decir Que ellos son los Houston Texans Es decir No son los Philadelphia Eagles Entonces Él bate el récord De la historia De la NFL De más yardas de pase En 470 Logra cinco touchdowns Por cero intersecciones Y no solo eso Sino que este partido Lo ganan Habiendo seleccionado El kicker En el segundo cuarto Del partido Y lo ganan Con un último drive De CJ Stroud Increíble Increíble Que además Ese drive Lo gana Vamos a decir A la vieja usanza Lo gana desde el bolsillo Desde el pocket Con paciencia Lanzando pases En ventanas muy pequeñas Y al final Lo que está demostrando Este chico Es que Más allá de que tiene talento Y vamos a decir Ese nivel Que había mostrado De la universidad Tiene mucho pozo Y tiene mucha tranquilidad Que creo que es Una cosa importante En la NFL Si le viene el bleach O si le viene Una defensa Pues muy agresiva Él se mantiene No sale corriendo Él hace las lecturas correctas Y ya digo La temporada Habla por sí mismo Es que ahora mismo Está en 14 touchdowns Y una intercepción Llevamos ocho partidos ya Lleva un rating De 102.9 O sea 103 De rating ofensivo Y 2270 yardas Que le mete Entre los seis Que más llevan De toda liriga Teniendo en cuenta Que Houston Ya ha hecho La semana del bye Es decir Ahí está por ejemplo Kansas Miami Con Tua Con Patrick Que todavía tiene que hacer el bye Ya digo Lleva un récord De 4-4 Que yo personalmente No esperaba A estas alturas Con Houston Han logrado victorias importantes Y no es que solo Estén segundos En esa división Que es verdad Que parece un poco Inalcanzable Con Jacksonville Sino que ahora mismo Están décimos De conferencia Y oye ¿Por qué no? Pueden intentar apretar Para pelear Por ese último puesto De wildcard Es verdad que ahora mismo Eso parece demasiado Pero ahí están Y yo quiero recalcar Y sé que habrá fans De Nico Collins Desde que era chiquitito Como se dice aquí en el fútbol Pero este tío Si coges el depth chart De Houston Texans A principios de temporada Este tío Le estaba tirando balones A gente que yo O sea No sabíamos ni quiénes eran O sea Talentos Que se espera John Mechie Que se espera No tiene talentos A nivel de wire receiver Es verdad que Nico Collins Está jugando muy bien Y puede ser que despunte Pero va muy corto De talento este equipo Y lo que está haciendo él Con lo poco que hay Sí, dimeño Sí, pero bueno Tiene la ayuda de Danton South Que no será un wire receiver Como si lo fuera No, Danton South Sí Está claro que es un gran apoyo Pero yo por ejemplo Pienso en En otros talentos O sea A nivel de Vamos a ir de receptores Y Houston Texans Sí, seguramente Ahora lo rankeen Un poco más arriba Porque Nico Collins Está haciendo muy buena temporada Pero vamos Que si en el día uno Hacen un ranking Estoy seguro que están Dentro de cinco últimos Y el talento Por ejemplo Creo que lo comentamos En el primer programa De la temporada Y yo lo dije Creo que a nivel de receptores El que más talento tenía En mi opinión Era Richardson Porque creo que tenía El mejor receptor de todos Que era Michael Pittman Jr Incluso yo mencioné Y yo mencioné Adam Thielen Con Bryce Young Etcétera Pero no me vino a la cabeza En ningún momento Hablar de CJ Stroud De los Texans Y yo creo que ese es un poco El mérito que está logrando Él Y también de Meco Ryan En lo que es el desarrollo De este jugador Que creo que tiene también mérito Porque Houston está haciendo Una gran campaña No sé si necesariamente A través de la defensa Porque creo que lo que están logrando Es precisamente un ataque Que está funcionando muy bien Está metiendo muchos puntos Pero quería traer el caso De CJ Stroud Porque a mitad de temporada Que ya estamos en la mitad de temporada Para mí es el claro El candidato Al rookie del año ofensivo No sé como vosotros ¿Qué opinión tenéis? Sí, sí Yo quería remarcar El último punto Por el que ha sido John Es decir No solo Nico Collins A mí Nico Collins Sí que me gusta No es davante Adams Pero sí me parece Un buen receptor Pero es que es lo que tú dices Luego está Tang Del Que sí que hace Dos recepciones muy buenas Al final de ese drive Pero luego está Noah Brown Noah Brown Sí Son buenos chavales Son jugadores Exacto No son megaestrellas No tiene un juego de carrera Brutal Que le quite mucha presión No tiene una defensa Que le diga Bueno pues Con 15 puntitos Ganas el partido Es decir No tiene unos apoyos muy fuertes Y el tío Se está tirando el equipo A la espalda Y el drive Lo que tú dices El drive del último día Es verdad que la secundaria De Bacani Es lo que es Pero es brutal Es una cosa escandalosa Para ser el año rookie Y a mí es uno De los chavales de estos Yo me enamoro mucho De quarterbacks Me enamoré de Joe Burrow El año que llegó Y me estoy enamorando De si es tarde Me está pareciendo Una maravilla Javi No sé qué me queda Yo voy a decir una cosa Y voy a barrer para casa Es cierto que nosotros Dejamos un desastre Mandando a Billy A Billy o Brian A nuestro A actual coordinador ofensivo Pero que lo había sido antes En el principio de los 2010 Que es 2009 De esas temporadas Con Bill Belichick En los Patriots Pero yo creo que salta Una cosa que está relacionada Con los Houston Texans Es la labor de Nick Aseri Que es el General Manager Porque a veces En la conformación De los planteles Tú puedes detener A jugadores Para empezar a construir Jugadores que no No son con tantos nombres Como los habláis vosotros Pero que a lo mejor Te permiten Tener contratos cortos Pero que te permitan Construir A través del draft Y a través De pegar el salto Quizás en los próximos años Que es lo que está En la mente de Nick Aseri En esos momentos Y eso Y hay que reconocer Que el desastre Que tenía Bill O'Brien Anteriormente Con estos Houston Texans Lo está arreglando Poco a poco Y eso yo creo que En menor medida Pero sí ha contribuido A que No solo la labor De Sillestrado Sino que en este equipo Poco a poco Con el Nico Ryan Se vayan Poquito a poquito Reconstruyéndose Y quizás en un año O dos años Se pongan A ser más protagonistas En esta liga Sí La verdad es que Le está saliendo bien Yo era partidario De los dos años anteriores De Nick Aseri Y me parecieron Un auténtico desastre Sí que es verdad Que este año Sí que ha encauzado bien No sé si era un planning Ya a tres años Y que lo necesitaba Pero para mí Los dos años anteriores Pero yo voy un poco más Por lo que dices tú O sea No es por No estar de acuerdo Con lo que dice Javi Nick Aseri Que sí que es verdad Que se da un trabajo Pero hay que recordar Que Houston Texans Este año tenía Dos picks En las diez primeras rondas Y coge Dos y tres Y luego otro El defensivo este Que es buen jugador Will Anderson Y luego quería También como Dos cosas No estoy nada de acuerdo Con el Con el desprecio De Tampa Bay Tampa Bay es una sorpresa La verdad Y precisamente La defensa está jugando bien Y la secundaria Con unos mejores safies De la liga No sé Sí Y luego también Que Zille Strau Está jugando muy bien Y no vamos a quitarle mérito Pero tiene mejor línea De todos los cuatro Rookies Con mucha diferencia Y yo quería destacar La última jugada que hace Que se ve la jugada Como flexiona las piernas En el último drive Que es espectacular Y nada Yo me alegro por los No sé si les va a llegar A los Texans Para playoffs Pero es muy bueno Para el proyecto de futuro La verdad Y la verdad Que yo pensaba Que el número uno El error Digo Era Bridge down Pero según lo que Vean esas acciones No he sido coles La verdad Que Zille Strau Va por goleada Por diferencia De los De las cuatro Sí Pero ahora sí Claramente Muy bien Pues vamos a pasar Al siguiente tema Javi Nos traías Un equipo Que ha ido Un poco a tran tran Pero que tiene Muy buen récord Está en 7-2 Y que a través De la defensa Está gustando mucho Y está dejando Buenas sensaciones Mira Me gustaría Hablar de los Baltimore Ravens Porque En todas las Tiñelas Previa A las Inicio de temporada Dejaban como En segundo plano Baltimore Por una serie De situaciones Que pasan El año pasado Las lesiones Con ese Lamar Que no iba Estaba haciendo Lo mismo Del 2019 O 2020 Cuando llega A ser El MVP De la liga En la temporada 2019 En ese famoso 14-2 Pero Pero Yo quería Restacar un poco Lo que se ha hecho En la defensa De Baltimore Específicamente Con la entrada De Kyle Bynoy Otro conocido Nuestro Que jugó en Patriots Con Patrick Queen Y con Y con el resto De la De la estructura Defensiva Que tiene Harbo En Baltimore Lo que hace Que ha ganado A dos equipos Líderes De sus propias Divisiones En este caso Apubulló A Detroit 38-6 Hace Unas semanas Sacamos Por un lado El partido De Tennessee Y el Partido De Arizona Porque entendemos Que son equipos A la baja Y que a lo mejor Si bien El desempeño Del equipo Fue óptimo Y de hecho Tuvieron que viajar A Londres Tuvieron que viajar A Arizona Que implicaba También Muchos kilómetros En el aire Pero Lo que hicieron El otro día Con Seattle A nivel defensivo Es para enmarcarlo Y para decir A lo mejor Este equipo Puede competir De tú a tú En la fase defensiva Con los grandes De esta conferencia Tenemos Es verdad Que tienen que jugar Contra Cincinnati Y que es un Y que tenemos Que estar atentos A ese Super poderoso ataque Con Joe Borrow Y a Marce Y a Tee Higgins Boyd Mixon Y compañía Contra esa defensa Que a ver si eres capaz De robar balones Hay cositas Que a mí me llamaron La atención Del partido Ellos solo permiten 150 yardas Totales De Seattle De hecho Por decirlo así Gran parte de tu ataque Y fuiste Incapaz De correr Y esa defensa Que paró Todo Tanto así Que Tampoco se Hizo mucho Ofensivamente Bueno Hizo ofensivamente Mucho la mar Porque en realidad Ellos corrieron Muy bien Llegaron a tener 515 yardas Totales Pero en realidad En el tercer cuarto Sentaron a la mar Y en el último cuarto Lo jugó Su Suplente Yo creo que Son Mira Otro dato que a mí Me llamó la atención Son el Primer equipo En la liga Como defensiva Anotadora O sea Vale decir Defensiva Que roba balones Y que convierte Esos balones En anotación Entonces A mí me da la impresión De que Puede ser Determinante En lo que queda De temporada Y quizás Tanto de que Habíamos hablado De la resurrección De Steelers Digo Resurrección Y son un equipo De 5-3 Tanto De De los Cincinnati Bengals Como el gran aspirante Al anillo Este año Y los Bills En la conferencia Americana Tratando de quitarle El trono A Patrick Mahomes Pero A mí me parece Los Baltimore Raven Un equipo aspirante No solo a Los Playoffs Quizás Se pueden meter En una Super Bowl Entonces Tienen Más que mi atención Me llama Poderosamente La atención Este Este equipo Y que creo que Podría dar que hablar No solo Por el labor De Lamar Sino por el aspecto Defensivo Así que Pensáis vosotros Bueno El récord Perdón Intervengo El récord Lo dice todo Es 7-2 Y luego también Javi ha hablado De la defensa Pero es que Ofensivamente Tampoco son mancos Y luego también Destacar Que han jugado Y han ganado Con mucha contundencia Dos aspirantes Como son los Lions Y los hijos Que son de lo mejorcito En el FC Y luego Lamar Que le hemos dado Palos Que no evolucionaba Pues se ve Una evolución Mejor Como creo que John lo defendió Muchos programas De lecturas Parece que Odell Beckham También se empieza A meter más En la rueda Sí Y seguramente Es un tapado Y luego también Quería destacar Cómo está Esa FC Norte Los tres están En playoffs Baltimore está muy bien Los cuatro Los cuatro Sí Pues eso Baltimore es Uno de los favoritos Stiller Con lo poco que tiene Y a pesar de las críticas A Mark Canada Y a su plantilla Está 5-3 Cleveland También es otro equipazo A pesar de que John Watson No atina Y por último También los Bengals Que están llegando O sea Que yo esté con Javi O sea Es un tapado Igual debería ser Uno de los favoritos Con Estar ahí hablando Con los chicos Sí, sí A mí me está gustando Mucho Ravens Sí que es verdad Que ha habido Algunos partidos De la temporada Que Sobre todo en ataque No acababan de convencer Que no acababan de arrancar Pero yo me fío Yo me fío De la Mark Jackson Y el juego de carrera Que tienen Y quería destacar De la defensa Yo conocía bastante A Kay Hamilton Y ya El año pasado Ya se habló bastante De Hamilton Que sería Una superestrella Pero ha llegado Un chaval tapado Que se llama Gino Stone Que he entrado ahora Para mirar Porque no me acordaba Ni de cómo se llamaba Que no sé Ni No sé si es Andrafter O última ronda O no sé No sé ni dónde ha salido Y que está haciendo Una temporada brutal O sea Está ahí Cerrando todos los pases largos No sé cuántas intercepciones Lleva Pero lleva como seis O siete intercepciones Sí, sí Lleva seis Creo Se convirtió Era el safety Número tres Del depth chart Y se ha convertido Titular No, y que eso además Harbo lo valora mucho O sea Este tipo de jugador Que son trabajadores Que al final Se ganan el puesto En este tipo de división Y con este tipo de entrenador Que al final Yo también le conozco De hace tiempo Pues se valora mucho Yo creo que El único Yo voy a mantener Un poco Aún Mi análisis Sobre Baltimore Porque quiero ver Qué pasa con los divisionales A Baltimore Le quedan muchos Partidos divisionales aún Y es un poco El pero de Baltimore Normalmente Baltimore al año Se suele dejar Tres, cuatro partidos En la división Y ese es un poco Y sobre todo Habiendo el récord Tan igualados Porque igual Pittsburgh si gana Esta semana Se pone 6-3 Y Baltimore tendrá El bye dentro de poco Quiero decir que tampoco Están muy lejos Unos de los otros El récord divisional Va a ser muy importante Y a ver qué pasa Baltimore contra Cincinnati Contra Cleveland Y el partido que le queda Contra Pittsburgh aún Que ahí queda mucha traya Y lo bueno Más que lo bueno De todo esto Que son entretenidos Estos partidos Sí, sí, sí La resta del norte Tiene Tiene esa sensación Del old school Fútbol Que más y más Se acerca el invierno Se acerca el frío Si vas al MTIT Stadium Hace un frío Que pela O sea, si vas al Bueno, al ¿Qué era? El Hines Stadium El Hinesfield Sí, déjalo en Hinesfield Mejor Hinesfield Hinesfield Playoff Como ha dicho un poco Que la Marc Jackson En los partidos De playoffs Está un poco discutido Que siempre Muy bien Fase regular Pero en playoff Tiende como a pechear un poco Sí A ver, a ver Pues muy interesante Y muy ajustada Está la AFC Norte Y lo que también estuvo Muy ajustado Íñigo Fue tu partido De tus queridos Cowboys Contra los Eagles Que ahí, ahí Casi Casi lo sacáis Bueno, hay ahí Esa yarda Esa yarda Y ahora lo ves en repetido Que podía ser Tazdon Hay otro Tazdon ahí Que de Tony Pollard Que no se entiende Por qué nos lo quitan Que dicen Que no habían Marcado No habíamos dicho Que un lentake Le iba a elegirle Como a Taiden Pero bueno En definitiva El partido Es muy bonito Y supongo que Que el que no lo haya visto Vea resúmenes Porque fue un toma Y daca Constante Y quizás Quitando Que tema arbitraje Que no nos gusta mucho Los Eagles ganaron Porque fueron muy eficientes O sea El tercer cuarto De los Eagles Fue muy bueno Y luego Bueno Esa jugada que tienen De Que se ponen a empujar Yardas Yardas Es que son imparables Normal que se jueguen Todos los cuartos down Y nada Yo quería destacar Un poco por mi equipo Que siempre mi Mi amado y querido Dad Prescott Que no tan criticado Aquí hizo un partidazo Como Como se Debe ser Un 4L Lo que yo siempre veo Que nadie ve Y bueno Dallas Un poco La sensación es esa Como jugamos como nunca Pero Es que siempre Esta historia La hemos visto Como La recepción Esta del Tiden Del rookie Y que me recuerda Me recuerda mucho A la recepción De De Bryant El Ambo Field Con Tony Romo Y bueno Quizás eso Buenas sensaciones Para Dallas Que puede ser Ser un equipo Serio Y contendente No como Que no solo acaba Con los Con los equipos De peor record Y Yo los veo Favoritos Favoritos En el sentido De quizás No lo hacen Muy bonito Pero son Muy eficientes Y En dos Dos Wipe receivers Que es que marcan Las diferencias Totalmente Si Yo los sigo Los veo como A los Chiefs Que durante Toda la temporada Vamos diciendo Bueno Están bien No sé qué Falla aquí Falla allá Pero están ahí Con los mejores Records No fallan Con lo cual Es mejor que los Chiefs No sé David No sé si estás de acuerdo Sí, sí Los Chiefs Ahora mismo Yo les digo Bueno Ya sabemos Que si les quitas Ama Homes Es otro equipo Pero yo a los Chiefs Les veo muchos fallos Pero están ahí Al otro día Ganan a Dolphins Y volverán a estar ahí Y llegarán A saber hasta dónde llegan Pero yo lo que quería decir Es yo a los Cowboys A los dos últimos partidos Sí ya los he visto Un equipo serio De ojo Ojo con los Cowboys A ver hacia Hacia dónde van A ver si se mantienen Ahí arriba A mí me gusta Prescott Yo nunca lo he considerado Súper élite Pero a mí me gusta mucho Prescott Yo creo que también Estoy contigo Que se le mete mucha caña A Prescott Pero bueno Yo creo que también Es por el equipo A los Cowboys Siempre se les tiene Ahí en el punto de mira Y cualquier cosa Claro Y yo creo que le falta armas Porque Michael Gallup Ha dado un bajón Considable Gallup desde la Lesión de la Un ataque que solo Dependemos de Sealand y Ferguson Y ahora os dejo Los demás Con receptores Un poco Pues lo que hemos hablado No hablado Quizás no era muy bueno Pero era un tío Que era útil Y tal Pues yo creo que Faltan armas un poco En ofensivas Yo he hecho en falta Vamos Y Polar no El juego de Carrea No está funcionando Una pregunta Entonces el problema Era que Era Moore Y no Y no es Max McCarthy En el play calling Pues mira Es que a mí No me gusta El 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 Corrado ofensivo Sotgeidner No me gusta Es muy Muy clásico Y quizás Mike McCarthy No lo está haciendo mal Pero quizás Kellen Moore Con sus locuras Daba un poco De diantez Un poco Pero no sé si Pues yo Yo quería un poco Destacar Es cierto que Dallas Juega contra uno De los mejores Equipos de la liga Y en realidad Hay cosas que tú A veces Por mucho que las hagas bien Cuando tienes Frente a un equipo Que es superior Por nombres Y por Por galones Por ejemplo AJ Brown Y Davonta Smith Son bastante más superiores Que Sibilan Y Ferguson Por ejemplo El pase que le pone Jalen Fers A Davonta Smith En el Creo que en el tercer cuarto Cuando hace un touchdown Es espectacular O sea Tú contra eso Contra que compites O sea Es imposible Ahora Yo creo que Dallas Hizo bastante Dejó tantas buenas sensaciones A pesar de la derrota Entendiendo también Que es una división De que no solo Hay una rivalidad deportiva Hay una rivalidad A muerte Fuera del terreno de juego Entonces Son equipos que prácticamente Los aficionados se odian Uno del otro Entonces Son También influye Dentro del campo Pero Yo 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 que tú Fuera Yo O sea Íñigo Si fueran los patros En ese momento Estaría más que contento Nosotros estamos Y que fatal Así que Yo Si Estamos Por sensaciones Pero Historia de siempre Quedarse a la orilla La hemos visto muchas veces Y eso Es peligroso Quedarse el conformismo Y si hablamos de intensidad Atención al jugador Que os traigo hoy Yo llevo un par de semanas Trayendo jugadores así Poco conocidos Y hoy Voy para casa Hoy me voy a traer un jugador De broncos poco conocido Que es nuestro Right Guard Nuestro guardia derecho Que se llama Queen Mainers Es un chaval Que jugó en división 3 No me acuerdo Ni de la universidad Era Wisconsin Whitewater O sea A ver La universidad Esa El tío es de Wisconsin Y dijo Ahí me quedo En la universidad Al lado de casa Y ahí se quedó Se dio a conocer En la Senior Bowl Más que por el partido Que sí que jugó bien Jugó de center Sobre todo Y de guardia derecho Pero sobre todo Por los entrenamientos Por los entrenamientos Previos a la Senior Bowl Que es donde se fijan muchos Ahí saltó el nombre Y de ser un tipo Totalmente desconocido Acabó saliendo En tercera ronda En tercera ronda baja Pero una tercera ronda Para los broncos Nosotros los seleccionamos En principio como guard Pero sí que es verdad Que el primer año Por lesiones Y esto va entrando De center De guardia derecho Y luego ya En los dos últimos años Se ha instalado Como guardia derecho Ya titular indiscutible Y este año Se ha convertido Un poco en el mejor Que tenemos en la línea Pero bueno El idilio Con la fanaticada De broncos Viene de El primer año Una vez seleccionado El verano Antes de ir al training camp Él se graba un vídeo En los bosques Ahí de Wisconsin Donde tiene la casa Entrenando Y os quería poner este vídeo Para que veáis Por qué nos enamoramos Todos los Los aficionados Mira Pongo aquí el vídeo Un momento Estoy ahí en los bosques Ahí de Wisconsin Y ya veréis Se va corriendo Ahí el tipo Con mucho estilo Ahí en el shuffle Se ha cruzado Pero luego Lo que gustó Es que de repente Empieza a levantar cosas Lo que sea Cuidado que Cuidado que yo Como vasco Ahí veo Futuro Ahí hay futuro Y es un vídeo De entrenamiento Todo es así Es una puta locura Y ahí todos Los aficionados Nos enamoramos De este tío Y digo Es un tío Poco conocido Pero Sobre todo Lo que gusta Es la intensidad Que mete Es decir Es un tío Que acaba la jugada Y todavía revienta Al linebacker Lo que sea Que está por ahí Y os pongo otro vídeo De un par de imágenes Que se seleccionaron De Del El último partido Contra Contra los Los Chiefs Lo diré bien Y os lo pongo también aquí Ya veréis Vale Que es eso Es la intensidad Que pone Vale Sí, sí Que porque no Porque no hay otro jugador detrás Que si no va por el otro Entonces ahí A veces se acaba la jugada Y sigue Es eso Y al final Lo que gusta Es eso La intensidad Que le pone En Pass Protection Todavía ves que falla Un poquito A veces Es decir No es el tío Con más calidad Ni el mejor guardia Pero es el Es el tío Que convence Y que consigue Que la fanaticada Y que todos Estemos enamorados Así que quería traer A este A este Queen Maynard Para que así la gente Cuando vea a los broncos Tenga algo en que fijarse Aparte del Russell Wilson Que no queremos saber Nada más de él Pero lo tenemos que aguantar Y trae ya eso No sé si queréis comentar No sé si conocíais A Queen Maynard No sé si queréis comentar algo Sí Yo lo conocía No, no Seguro que no Pero seguro que Como empiece a sonar Alguno te dirá Que le conocíais Me sonaba muchísimo Tirar estos vídeos Lo seguí Y tal No, a ver Yo no lo conozco Pero es verdad Que viendo estos vídeos A mí me parece una gozada Cuando yo veo a Garts Subiendo al segundo nivel Siguiendo empujando O sea, a mí eso me parece Una gozada Sobre todo porque No lo veo nunca en Pittsburgh Entonces cuando lo veo Lo envidio mucho Lo envidio mucho Y la verdad que mola Yo tampoco lo conocía Pero mira El calentamiento ese del bosque Parece Rocky 5 No, Rocky 4 Es cuando se va ahí al bosque A entrenar Para enfrentarse a Drago Pues hombre Tiene su encanto La verdad Que lo seguiré Con más cariño La verdad Tiene su gracia Tiene su gracia Además el primer día Que se presentó A los entrenadores de Broncos Llevaba una camiseta muy cortita Llevaba toda la panza afuera Entonces Entre el grupo de Broncos de España La llamamos Panzoni El tío Porque siempre iba a caer Con la panza afuera Es un tío muy peculiar Yo creo que no había salido Ahí del bosque de Wisconsin En su vida Ese tío Se ha peleado con un oso Seguro Seguro Se ha peleado con algún oso En su vida A lo largo de sus Veintipico años de vida Se ha pegado con algún oso O sea No tengo ningún dato Con la mano plana Además Seguro que debía Sí, sí La ha hecho fuera A mano abierta Sí, sí Y lo último que os quería traer Lo que había dicho al principio El título del programa de hoy Los quarterbacks De baja calidad Yo os voy a poner tres nombres Encima de la mesa Que no sé si habéis visto Los partidos Pero yo Hubo uno que casi Me tiró por la ventana Yo os traigo tres nombres Uno Es Tommy DeVito Tommy DeVito Que no tiene nada que ver Con Danny DeVito No tiene nada que ver No tiene nada que ver Daniel Jones Daniel Jones Regresa de lesión Empieza horrible el partido Se revienta Sale fuera Y vuelve a entrar Tommy DeVito Por segunda semana Y mi pregunta Que os haré cuando acabe Con los tres es ¿De verdad que no hay nada mejor? ¿De verdad que no hay nada mejor Que este tío? Y los otros dos nombres Que os traigo es En Los Ángeles Rams Se lesiona Matthew Stafford Tenía el dedo Que no sé qué pasaba Que estaba cuestionable Al final no juega Sale Brett Ripien El cual conozco bien Porque ha estado unos cuantos años En broncos Y siempre decíamos Es un tío muy bueno Para practice squad Porque es un tío muy inteligente Y sabe entrar Pero en el campo de fútbol No funciona Y el tercer nombre Que os traigo Es en Arizona Que lo hablamos el otro día John Estaba claro Tú dijiste Igual que el Hermos Rey No juega Hostia Como no empieza a jugar ya Clayton Toon De verdad que es una cosa espantosa Entonces yo quiero que me ranquéis Estos tres De quién es peor De los tres Yo un paréntesis Antes de intervenir Con el tema Ripley No es que lo haga tan mal O bien Los Ransom Y la agencia libre Acaban de contratar A Carson Wentz La última oportunidad Del Vamos Del ex Número uno Del draft No Número dos Del draft Porque el mío fue Y bueno Vamos a ver A mí siempre me gustó Al principio Pero la verdad Que ha envejecido muy mal Comparado con la comparación Con Presco Eso me da fuerza A lo que digo yo Imaginad lo mal Que se ha visto a Rip Bien Para que tenga que ir a buscar A Carson Wentz Pero bueno La preguntaba Javi Clasifícame a estos tres Obviamente El de Arizona Es el que menos ha jugado Y el que peor ha jugado Estadística Yo creo que sería El peor Después obviamente El amigo de Vito Sería El Penúltimo Y obviamente Pitien Por la experiencia Que tuvo en Denver Pero bueno Que tampoco Ese es como el Menos malo De los otros tres Los otros dos En este caso Yo Sabe que Yo que suelo destacar Es La inoperancia De algunos Equipos Pues sin prever Esta situación Siento que se te puede Lesionar Pero Obviamente Es importante Que tú sepas Escoger O que sepas Tener un plan B Y esto es Falta de plan B Tanto en Arizona Como en el propio Nueva York Es como para Revisarlo Porque a lo mejor Tú puedes hacer cambios Puedes Ir a buscar Algún backup O alguien De algún Patrick Squad Que sepas De otro equipo Que te pueda A lo mejor Solucionar Las papeletas En el mismo caso De Joshua Dogs Que no es El santo de devoción De John Porque es Este buen Steeler Pero bueno Pero ese sí Te soluciona Más encima En el caso de Arizona Tiene peor Porque ellos Son los que lo Traspasan Al fin y al cabo Pero bueno Parece ser que Todo el punto De Cali Va a jugar Este fin de semana Pero sí Yo sería Ese El ranking John Dale Sí A ver Yo el peor Voy a poner a De Vito Pero porque creo Que apellinado de De Vito No te puedes Dedicar al fútbol Profesional O sea Tienes nombre De salir en los Sopranos Entonces De Vito Afuera El número uno El número dos Yo voy a poner a Ripien Porque voy a intentar Valorar De qué equipo Estamos hablando Y creo que Arizona Cardinals Es bastante peor equipo Que los Ángeles Rams Entonces voy a poner Un poco a Ripien Ahí por la experiencia Porque en teoría Igual debería haber jugado Un poco mejor O esperarse un poco más De él Que de la Tune Entonces La Tune El tercer Sí Pero también tengo que decir A Javi Que es verdad Que los Giants Que oye Si vamos a dar palos A los Giants Yo me sumo Pero es verdad Que no es el plan B Sino el plan C O sea Tyrod Taylor También es verdad Que se ha lesionado Y pasa eso Pero luego un tema A criticar Que es verdad Que yo creo Que no lo piensan Muchas franquicias Es el tema Del backup Y de los quarterbacks Y yo a veces pienso En la cantidad De quarterbacks Que se han perdido De la universidad No sé por qué Me ha venido un nombre ahora Que digo ¿Dónde estará este chico? Jacob Bison A Jacob Bison Era No sé por qué Lo draftearon los Colts En su momento Cuando estaban ahí Que si tal Que si no sabemos Que quarterback tiene Que igual este chico Le desarrollamos Este chico No sé si ahora Se dedica a las finanzas No lo sé Yo lo único que se pide Estaba por Seattle Estaba con los Seahawks Y lo cortaron Al principio de temporada Sí, sí Ahí tienes uno Que podía hacer algo mejor Íñigo Bueno, yo Yo, mira Yo El peor para mí También me parece de Vito Porque Lo poco que le vi Contra los Jets Y un poco de Raiders Que dan pases a la flat O sea No tiraba pases largos Y quizás No Ojo Que yo soy peor Que todos estos Pero también Lo hacemos un poco de humor El segundo Yo creo Yo pongo Tune Tampoco le hemos visto mucho Pero No da muy buenas sensaciones Yo pongo el mejor Ripley Porque Ripley Sí que ha ganado partidos El año pasado Con Rams Ganó un partido Creo Uno de playoff No sé Algo Algo me suena Que había jugado Pero Pero bueno Pero mira Estamos hablando de los malos Y por qué no hablamos De los buenos Mira el de Chicago Bears La verdad Que el tío Mola bastante No sé cómo No me sale el nombre Pero Sí Tyler Bajan Sí Tyler Bajan Pues hombre Si me apuras Lo hace mejor Que Aston Phillips A veces Quinta ronda Sexta ronda Este viene del otro lado De la XFL XFL Sí O sea Yo creo que es importante Que es una cosa Que por muchos años Lamentablemente no ha existido Pero Es muy importante Que la UCFL Y la XFL Estén activas En primavera Porque al final Hay muchos jugadores Que a lo mejor Buscan una segunda oportunidad O una tercera oportunidad Y se pueden ganar un puesto Ya sea en un practice squad O en un puesto de backup Y tienen esa posibilidad Entonces Si es así Pues genial Pues Creo que es importante Que se mantenga Esos proyectos Sí Por ejemplo Nuestro tercer quarterback El tercer quarterback De Broncos La que tenemos en Training Camp Es Ben DiNucci Que tú también lo conocerás Ben DiNucci Sí Otro que podría salir El Soprano Otro que podría salir El Soprano Bueno pero mira Pero voy a defenderle Y mira que Me ha ido mucho Del pisero Nosotros en Dallas Nos reímos mucho Se fue a la XFL Y era como Party Mahon O sea Había unos vídeos Había unas locuras Que al final El talento tiene Algo tiene ¿No? Es que es lo que quería decir Después de En Dallas No funcionó mucho Pero después del año No sé si era XFL O US O la USFL No sé en cuál era Pero se marcó un año brutal Y lo cogimos nosotros Y en pretemporada El tío dijo Hostia pues No está nada mal Nosotros teníamos 4 o 5 Cubis Que estaban por ahí jugando Y dijimos Pues nos quedamos Este de tercero Que no tiene mala pinta Mejor que un Es también muy importante Tener un quarterback Un tercero O segundo o tercero Porque acordaros Lo que le pasa A 49ers en playoffs ¿No? Que se le Que iba Estaba a Lance Lesionó a Lance Se lesiona también Garópolo Sale Purdy el tercero Se lesiona a Purdy Y tuvo que salir ¿Thompson? Creo que no sé No me acuerdo ¿Cómo era? Johnson Johnson eso Y claro Y no había tirado un balón O sea Es muy importante Eso que dices Pero quizás Lo que quería decir Es que no valen No hay tantos quarterbacks Como la gente Queremos que haya Yo creo que no Todo el mundo Que se vengan A los Madrid Bravos O a los Falsers Badragones Para que Se escogen también Aquí No les interesa No hay dinero Y tampoco Es la diferencia Claro No, no Lo que tú dices Javi La XFL Y la USFL Son las que tienen que tirar Bueno Yo digo El último lo digo Porque es verdad El tema del dinero Es una Pero bueno En estos proyectos A ver Es verdad Que también Un poquito El tema Esas ligas Se están perdiendo Un poco de dinero Porque al final Los ingresos Se pierden Pero eventualmente La NFL Debiera interesarse En la segunda división Relacionándolo Con nuestro Fútbol Que a lo mejor Les sirva Para alimentar Porque hay muchos Puestos Que quizás El draft No los puede rellenar Entonces es importante Que haya una Una línea De segundo orden Una liga De segundo orden Y hay muchas lesiones De quarterbacks Especialmente este año Hay muchas lesiones Y eso al final A la NFL No le interesa Porque es vender Producto Y vender Estrellas Y además que aparte Que la liga Toda apunta Que va a crecer En tiempo Y en fechas Entonces va a ser Más larga Por lo tanto Va a haber más lesiones Y va a haber más partidos Pero al final Tampoco interesa Porque es como la NBA La liga de desarrollo Al final los tienes ahí Pero Seguimiento Y audiencia No te creas Que genera tanto Pero bueno Está bien Lo que decís No quiero tampoco Meter aquí Otro debate Bueno En la primavera No hay muchos Fútbol Entonces también Para quitar también Un poco prensa Al corazón Porque cuando llega mayo ¿De qué hablamos? De los training camps De la novia Cuando habla mayo Cuando estamos hablando en mayo Es mejor ya ni hablar O sea Porque vamos O sea Ya no hay ni noticias O sea Ya estábamos hablando de Es que Está rellenada Hay que rellenar horas Claro Entonces le quitas eso Le quitas la emoción De que el choque De que De que se fue De parronda por ahí Pero bueno La polvo Hablar de la liga A los desarrollos A nuestros oyentes Les quiero tranquilizar Que ya haremos Algún especial El de mayo Un especial Presa rosa en mayo Que ya vendremos Es de Tazdon mayo Maratón Tres horas de programa Oye De las vacaciones De Travis Kelsey Con Taylor Swift El amigo Mira que empieza a estar cansado Mira que empieza a estar cansado De la Taylor Swift Ojo Ojo O de que es de túnel Una peladilla Una peladilla De esto Fíjate que tuvo tanto éxito El programa Es de Tazdon Versión Terlos Y Trónica rosa Que me ha comentado Una señora Que no le conozco De nada Que le apetece ir mucho Al concierto De Taylor Swift Oye mira Hay que Engagement Lo prometo Que me ha mencionado Lo tengo ahí Y no la conozco De nada Muy bien Haciendo nuevos fans Perfecto señores Pues llegamos Al final del programa No sé si tenéis Algún último comentario Alguna cosita Que haya quedado En el tintero John Dime Si yo quiero comentar Una breve cosa Una breve pregunta Que os voy a lanzar a todos Vale Los jets están 4-4 Ya me iréis Ya sabréis por donde voy Y hemos visto un poco A Aaron Rodgers Ya sin muletas Sin nada Entrando paseando Que a poco más Y se pone a bailar En la entrada al vestuario Y mi pregunta es Yo no era muy creyente En estas cosas Pero ¿Creéis que la ayahuasca funciona? No En absoluto Ni la ayahuasca Ni los delfines Copulando Ni si que hostias Escucha Ni todo El ritual El ritual de oscuridad ¿No? Tampoco El ritual de oscuridad Tampoco No, no Pero ¿Por qué este tío Está andando? O sea, me da miedo Porque Cuidado Si vuelve en la semana 14 No sé qué va a pasar Con la NC O sea, la narrativa va a ser Fue Ha sido tendón de Aquiles ¿No? Tampoco era el Es el proceso habitual Lo que no es habitual Es que esté por ahí tirando pases Claro Porque está chalao Pero que empieza a caminar Si es habitual Y luego Está chalao Claro Bueno, chalao Y luego también que es deportista Que tienen fisios Que tienen cosas Sí, claro Yo he tenido dos operaciones Detendiendo a Aquiles En los dos pies Y Sí, sí, sí Y Pero bueno Que Yo le veo ahí Casi que me asusto De hecho Yo lo que hago Semanalmente Y ya me callo Voy viendo un poco Posibles rivales de Steelers Intento ver Pues que pierdan Claro Porque entonces ya veo Que Jets están subiendo Y digo Uy, esto igual me interesa Que pierdan con Chargers Para que se queden 4-4 Porque los Jets me empiezan a dar miedo Digo A ver si va a volver Roger Si todavía hacen un empujón final No, no creo No, no Hay Zach Wilson Que es un fenómeno también Podría haber puesto en la lista De cuantos Sí, Wilson está Yo mi última Mi última Partido emocionante En la NFL Jueves noche El equipo de España Chicago Bears Contra los Carolina Panthers Hostia Ahí me quedo hasta el final Tú a verlo Eh, pero no habían dicho Que los partidos del jueves De este año Iban a ser interesantes Sí Sí, sí En Amazon están temblando Porque no saben cómo venderlo Están diciendo Es que ¿Qué ponemos? Pues me da rabia Porque tienen la mejor pareja De comentaristas Que son Treyman y Prus Como a mí me gustan Y Vaya Vaya cagarro de partido Sí Sí, la verdad que no No en directo Pero lo veremos A ver qué pasa No, en directo no En directo en absoluto Javi ¿Alguna última cosa? No, pero Bueno Lo del Lo comentario De lo que decía Del partido del jueves Bueno A veces Esos partidos Que no los ve nadie O que son Partidos de equipos malos Resulta a veces A lo mejor Que suelen ser entretenidos No No es el Nueva York Jets Contra Giants Pero a lo mejor Puede Puede aparecer algo Es que ese también Era un poco Droga dura Javi Es que ese Ostras Yo digo A ver si me va a decir Un No, pero es que Por ejemplo Hace una semana Hubo un Creo que un jueves También por la noche Fue un Chicago Washington Que estaban muy mal Los dos equipos Y fue un partido Entretenido al final Pero bueno Cosas que pasan Cosas así Bueno Yo para consolar a la gente Yo el año pasado Me tragué 17 partidos Así que eran los de los broncos O sea que Y yo me estoy tragando Y yo me estoy tragando Los partidos de los Patriots También Sí, si tú este año Javi Tienes mérito Tiene mérito Lo vuestro de este año Porque madre mía ¿Cómo estáis? Y yo Celebrando el touchdown Los primeros touchdowns Dije Vamos, vamos, vamos Pues ya Cuenta lo mismo Muy bien señores Pues hasta aquí el programa de hoy Nos vemos la semanita que viene Que vendremos con novedades Ya veremos cuáles Al final Es sorpresita, sorpresita Así que nada Un placer como siempre Y adiós Saludos gente Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.